Buenas noches señoras y señores, esto es el ritmo de Energía Show Santos es el grupo de Energía Show Buenas noches señoras y señores, esto es el ritmo de Energía Show Escuchando el ritmo sabrosito del maestro Santos Reyes, sí señor Échale compadre Suénale, suénale, suénale cayotano Y con ese ritmo sabroso nos vamos bailando hasta San Martín Chichipotla Ándale Tomasita Rivera Allá por el skatepec, señor Oye, y la gente de Totoica Tomasita del Pensador Milcano Me viene sumando la hue, 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 pa Oye, no más, oye, no más Es cintura, es cintura y cadera Ese pasito, ese pasito Ay, ay, pa' acá, ay, ay, pa' acá Él está Marcando la diferencia El ritmo incombinible Buenas noches, señores y señoras Esto es Energía Show Con el tema que acabamos de iniciar en esta noche Ritmos a brazón Para que toda la raza se siga divirtiendo de lo lindo En esta noche, grandioso y sensacional baile A cargo del grupo Energía Show De Santos Reyes Seguimos avanzando compadre, ¿qué tenemos por ahí? Vamos a enviar saludos para toda la gente que se dejó venir Aquí para este grandioso y sensacional baile Vamos a seguir avanzando con más de los temas Saludos a toda la raza que se encuentra presente En esta noche Saludos a la racita de Monte Alto A la gente desde Altamira, Tamaulipas Que se dejó venir al grandioso y sensacional baile A la gente de Tampico Alto Sigamos avanzando con el ritmo de energía ¡Chau!